Muy bien, gracias. Lo bueno que me dijeron con tiempo para ya poder decirle a mi supervisor que si podía venir este día a la junta. No, este, siempre todas las noches yo le pregunto que si tiene tarea o algún papel que me tiene que dar y él dice que no, no le dieron nada. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, está bien. No, 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 no. Gracias. 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 Y en la matemática, ¿cómo va? Gracias. Y me dijeron también que tenían un programa de aprender señas para padres. Sí, está bien, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa que me quisiera decir? ¿La maestra? ¿Este? ¿Y lo tiene en español? ¿Este? 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 Gracias. 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 Y usted me dijo que tenía que mandar dinero. ¿Cuánto dinero necesitan para la excursión? Gracias. 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 ¿20 para la transportación y la comida o solamente para la entrada? Ok, entonces yo le digo a su papá para que le dé dinero al niño. Ok, ojalá y así sea. Muchas gracias por su interpretación. Gracias.